Hola que tal amigas y amigos, muy buen día, espero que estén teniendo todos ustedes. El día de hoy vamos con el desempaquetado de este maravilloso modelo de Canon. Siempre es muy emocionante para mí hablar de esta marca. Por ahí ya comparamos con Brother y definitivamente creo yo que sí nos queda de ver un poquito versus Canon. Y obviamente comparado con Epson, ¿no? Es la mejor marca de multifuncionales, de inyección de tinta, de sistema continuo, que les puedo recomendar. Y el día de hoy pues es algo muy especial puesto que tenemos la Pixma G7010. Es el modelo, el tope de gama de la serie Pixma G. Este es el tope, ¿no? Es lo máximo que van a encontrar. Está a un precio bastante accesible. Está ronda los $6,900 pesos, $7,300 lo van a encontrar aquí en México. Y pues bueno, nada, vamos a proceder al desempaquetado. Y la característica principal, además de la marca que nos hizo adquirirla, es la capacidad de impresión a doble cara de manera automática. O lo que es lo mismo, impresión duplex. Este modelo ya hace esa impresión duplex. Y obviamente tiene un alimentador automático de hojas para digitalización, para fotocopiado, que también, y para escaneo, que también lo hace de manera de double side, de doble cara o duplex. Entonces esa ha sido la característica que nos ha encantado. Ya conocemos el rendimiento de Canon, ya conocemos la calidad de la tinta, la tinta original, siempre les he recomendado tinta original. Y pues nada, vamos a proceder al desempaquetado, a ver qué contiene esta. ¿Qué otra característica les puedo decir que es algo a destacar? Pues nada, impresión Wi-Fi, conectividad para móviles, cualquier dispositivo móvil, celular, tableta, que nuestra laptop conectada a nuestro punto de acceso Wi-Fi va a poder imprimir directamente sin necesidad de cables. No sé quién use fax en estos días, pero también cuenta con fax. Y bueno, otra característica que me gusta de este equipo es su capacidad de la bandeja inferior. Tiene una bandeja inferior que les va a soportar 250 hojas, aparte de una bandeja posterior, que les va a soportar 100 hojas, entonces está bastante bien este equipo. Creo que hasta la fecha va a ser el mejor equipo en multifuncionales que hayamos tenido oportunidad de reseñar aquí en el portal. Entonces, bueno, voy a proceder a abrirla, vamos a ver qué tiene. Algo interesante, aquí en la parte frontal nos viene un código QR, esto es para que lo escaneemos, lo escaneen con su teléfono, y los va a llevar a un video de instalación, esto para que no tengan ustedes ningún problema a la hora de instalarla, para que bajen el controlador, detecte su sistema operativo, en fin. Aparte, bueno, aquí en mi país, y sin duda en sus países de origen también, aparece un teléfono para soporte técnico, en caso de que quieran contactar con alguien, pues también Canon nos ofrece esta opción. Entonces, bueno, vamos a proceder a destaparla. Quería mencionarles esto, que es importante el código QR. Entonces, bueno, vamos a hacer el desembalaje. Ya sabemos qué esperar, obviamente el equipo, los cabezales por separado, las tintas y los cables, trae el cable corriente y trae su cable USB. Pues aquí de manera inicial, cable de corriente, de alimentación electrónica, un cable telefónico RJ45, es lo que les decía, en estas fechas no entiendo quién use fax, pero si tú usas fax, tienes esa opción. Un cable USB, el alimentador de corriente, los cabezales, aquí tenemos el primer cabezal, y este es el de color. Vamos a ver dónde viene el cabezal de negro. Bueno, aquí ya no está. Acá viene más abajito. Las tintas, muy bien. Lo que les decía la otra vez en el video de Brother, que sentía yo que tanto los tanques como las tintas eran más pequeños, pues bueno, Canon nos sigue entregando, de manera a manera de tinta inicial, nos sigue entregando la misma presentación comercial de estas botellas. Entonces, estas botellas rondan entre $160 y $200 pesos mexicanos cada una. Es realmente muy barato imprimir en estos sistemas de esta marca. Aquí está el otro cabezal, este es el cabezal del negro, y por acá tenemos la botella de alta capacidad del negro. Respecto al rendimiento, en la publicidad que viene impresa en la caja, Canon nos está ofreciendo 6,000 páginas en negro y 7,000 páginas en color. Esto, los fabricantes, ya lo había mencionado en otro video, en el video de Brother, esto los fabricantes lo estiman en base a un ISO. Este ISO sí es el ISO norteamericano, que es entre un 10 y un 15% de cobertura de la hoja, tanto de negro como de color. En base a ese estimado, de 10, 15%, es que ellos, el fabricante, establece el rendimiento. Entonces, ofrece 6,000 en negro, 7,700, perdón, 7,700 páginas en color. Lo vamos a ver. Sin duda que sí las va a dar. Y sobre todo, esos cabezales, recomendadísimos mis cabezales, de aquella G2100 con la que empezábamos en este canal hace un par de años, siguen funcionando al día de hoy. Es un equipo que tiene casi 60,000 hojas y sigue, al día de hoy, 2021, sigue funcionando. Pues vamos a continuar con este desempaquetado de esta G7010. Manuales y controladores. Detalles de garantía y centros de servicio. Y pues bueno, vamos a proceder a sacar nuestro multifuncional. De esta manera. Pesa 14 kilos, sí pesa, sí es un peso considerable, así que, bueno, aquí vamos. Pero bueno, 14 kilos de tecnología, de alto rendimiento, muy durables. Desde que se ve, podemos apreciar que está construido con muy buen plástico, con muy buenos materiales. Tiene un acabado impresionante. Entonces, vamos a proceder a retirar todas las cintas que pone el pavocante para su embalaje. Ahorita vamos. Entonces, bueno, vamos a proceder a quitar todas estas cintas de color naranja que previenen el movimiento durante el transporte. Vamos a retirar cada una de ellas. Verificamos que sean todas. Tiene algunas mejor adheridas que otras. Esta está muy bien adherida. Esta que se encarga de detener el carro de transportación de los cabezales, está más adherida que el resto. Entonces, aquí me voy a meter un poquito abajo. Esta cinta junto con esta pieza de color naranja previene en el movimiento de nuestro carro transportador de cabezales. Entonces, aquí seguimos. Ya casi hemos terminado. Está bastante robusto este equipo. Pues muy bien, muy cómodo. Tiene una pantalla LCD de dos líneas. La que podremos ver el estatus de nuestra impresión. Y de más información adicional. Entonces, seguramente la bandeja también trae cintas. No, no trae cintas. Esta es la bandeja inferior, la que les comentaba, que puede soportar un máximo de 250 hojas tamaño A4 como máximo. Esto es importante. No imprime en oficio en esta bandeja. Sí imprime en oficio en la bandeja posterior. Entonces, aquí en el alimentador automático, pues bueno, hasta 250 hojas máximo tamaño A4. Aquí en México, pues carta. Entonces, aquí tienes una ventana por la cual tú vas a ir viendo el consumo de estas mismas sin necesidad de estarla extrayendo cada vez que imprimas. Entonces, está bastante cómodo esto. Esto, pues bueno, es para la salida, para que descansen nuestros documentos. Y en la parte posterior, pues bueno, tenemos esa bandeja adicional para 100 hojas. En la parte superior tenemos al alimentador automático de documentos. Esto para cuestiones de digitalización y para cuestiones de fotocopiado, les va a permitir introducir como máximo 25 hojas en la parte superior. Entonces, si bien no son muchas, bueno, sí es una ayuda en cuestiones de... digitalización, sobre todo para hacer un PDF que no tengamos que estar cambiando. Y algo bien importante que les mencionaba al principio, escanea también en doble lado. O sea, va a escanear automáticamente en los dos lados. Esta parte de aquí, pues bueno, por si alguna vez, porque todo es posible, llegar a ocurrir algún atasco de alguna de las hojas. Aquí están los rodillos. Lo que se ve también y es de agradecerse es que son rodillos reemplazables. Así que bueno, en cuanto a las gomas estén desgastadas, como para no tomar el papel de manera correcta, los vamos a poder reemplazar sin ningún problema. Entonces, es de agradecerse que esta parte venga, que esta pieza venga reemplazable. Muy bien, continuamos. También, obviamente, pues bueno, está la cama plana del escáner. Si ustedes quieren digitalizar de manera directa, lo tienen, tienen esa opción. Este escáner de cama plana, misma historia, tamaño máximo a 4, por default, pues bueno, tamaño carta. Para digitalizar oficio, el alimentador de documentos. En otros modelos habíamos tenido ese problema, puesto que en los modelos que no cuentan con este alimentador, pues solo podríamos introducir el tamaño carta y hacer el escáneo en dos fases y a lo mejor hacer la composición oficio mediante software. Entonces, en este modelo ya no vamos a tener ese problema. Gracias.